Llevo encerrada dos meses que para mí se han sentido como si fuera mucho más tiempo. Francamente nunca había vivido algo así. Normalmente solía ser muy activa y salía a hacer largas caminatas prácticamente diario y hasta podía correr y saltar en el parque. Estos meses de encierro ya no he podido hacerlo. Lo que más extraño de mi vida de antes son esas idas en el coche, cuando acompañaba a mi amigo por un café, o esas tardes de paseos en la playa cuando salíamos de fin de semana. Todo eso ha cambiado mucho durante estos últimos días. Lo peor de todo es que la persona que más tranquilidad y seguridad me transmite siempre, estos días ha actuado distinto. Lo percibo, siento su estrés, sus cambios de humor, y veo que su rutina ya no es la misma. No sé por qué, pero eso me genera mucha ansiedad, hasta el punto en que yo también he empezado a actuar distinto. Me he empezado a morder partes de mi cuerpo, se me ha caído más el pelo de lo normal, y no quería decirlo, pero hasta he llegado a destruir cosas. Francamente no entiendo nada de lo que pasa, y para mí lo único importante es ver a mi familia bien, tener muchas pelotas, y de vez en cuando un hueso o un premio. Hace poco escuché en una llamada que alguien de la familia decía que los perros no nos podemos contagiar, que un tal corona, ay, corona algo, era muy peligroso. Y la verdad es que no sé qué, o quién sea, pero más le vale que se aleje de mi familia o se llevara una mordida muy fuerte. También escuché que nos hacía bien subirnos a la caminadora, o jugar a las escondidillas dentro de la casa. Y esos juegos me encantan. Y luego también escuché con mis grandes orejas que hablaban de que la aromaterapia de lavanda nos ayuda a relajarnos. En fin, solo espero que pronto termine esto porque no me gusta ver así a mi familia, con miedo, estresados, ansiosos y preocupados. Quiero verlos felices de nuevo como antes. Mi familia es lo más importante para mí, y sé que en estos momentos ellos me necesitan. Así que aquí estaré al pie del cañón para ellos. O más bien, a la pata del cañón.